Esperando por la prueba que confirme mis sospechas, el doctor procede a examinar. Mientras tanto yo en la sala veo una revista vieja, impaciente, me voy a caminar. Y la noticia llegó y con ella el dolor de saber que nuestro fruto no era sano, mi mundo se derrumbó. Preguntaba por qué yo, si la vida ya me había torturado. Enseguida me acerqué y con fuerzas la abracé, presintiendo que todo había acabado. Pero triste me encontré, así que disimulé y eché mis sentimientos hacia un lado. No te rindas, le decía, luchemos por favor, porque ese fruto un día va a ser nuestro amor. Pero el tiempo transcurrió y la vida sonrió. Por el ángel que Dios nos ha enviado, es la felicidad, es la calma y es la paz. Lo que siempre yo había anhelado, es hermosa, cariñosa, amigable y es real. Y todo esto la convierte en un ser especial. Es hermosa y es real, es un ser muy especial. El mundo se me derrumbó, pero el Señor respondió, gracias hoy tengo que dar. Es hermosa y es real, es un ser muy especial. El diagnóstico puede decir muerte, pero para Dios difícil nada hay. No te desesperes, pregúntele a Clemente, él sabe lo que hay. Es hermosa y es real, es un ser muy especial. Algo le pasa a mi niña, como padre uno se desespera, Clemente, eso es normal. Es hermosa y es real, es un ser muy especial. Hoy la miro y lloro, lloro de alegría, esa niña es mi lloro. Es hermosa y es real, es un ser muy especial. Mirada, 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 que hoy celebramos quince años de alegría. Le cantamos, le cantamos. Es hermosa y es real, es un ser muy especial. Camil, eres la bendición de Dios, a mi familia y es verdad. Es hermosa y es real, es un ser muy especial. Ganadora de medalla de oro, mi corazón se vuelve como un coro. ¡Qué linda! Pero el tiempo transgurrió y la vida sonrió, por el ángel que Dios nos ha enviado. Es la felicidad, es la calma y la paz, lo que siempre yo había ganado. Es hermosa, cariñosa, amigable y es real. Y todo esto la convierte en un ser especial. Es un ser muy especial. Dios te bendiga, Camil. ¡Gracias!